Vamos a otra información con el objeto de reducir el número de accidentes de tránsito a causa de la ingesta irresponsable de alcohol y otras drogas. El Departamento de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santo Domingo se encuentra haciendo una campaña educativa, la que cuenta con la colaboración de carabineros e investigaciones. Esta campaña se está realizando en el borde costero de la comuna, donde el propio alcalde junto a funcionarios de la PDI y Seguridad Ciudadana, fueron entregando a los vereñantes y residentes las recomendaciones sobre la importancia de prevenir el consumo de alcohol. Para el alcalde Fernando Rodríguez, el principal objetivo es crear conciencia en la comunidad. La Municipalidad de Santo Domingo, en forma constante, junto a las policías, tanto carabineros como policías de investigaciones, está promoviendo la autoprotección de nuestros vecinos. Es fundamental que además de todos los esfuerzos que hacen estas grandes instituciones para prevenir el delito en la comuna, es fundamental que también esto vaya acompañado de una responsabilidad de los vecinos que vienen tanto a nuestras playas, como hoy día a Marbella, como también a veranear y a pasar el verano acá en nuestra comuna de Santo Domingo. Con esta campaña se refuerzan las acciones que la municipalidad, carabineros e investigaciones, están realizando la fiscalización y el autocuidado de la comunidad, que incluye a residentes y veraneantes. Lo que estamos promoviendo con este volante es el manejo responsable, lo que involucra el no beber alcohol cuando se va a conducir, y aquí es fundamental también el trabajo de los padres, o sea, no solamente la campaña que vamos a hacer nosotros, en conjunto nuevamente con las policías, sino que los padres tengan el diálogo suficiente con su hijo, asignen la responsabilidad, si van a entregar las llaves, es una gran responsabilidad y tienen que actuar de acuerdo a esa responsabilidad. Algunos de los veraneantes que visitan la comuna parque nos entregaron su impresión de esta iniciativa. Me parece súper bien para mantener a los papás como alerta, porque la playa en el verano un poco se relaja y los deja más sueltos, pero hay que estar siempre encima de ellos y aconsejarlos, y como dice acá, ver con quién se juntan. Me parece bien, sobre todo esto es como más información para los papás, pero lo mejor es que hagan este tipo de actividades deportivas en la playa. Me parece bien, porque generalmente uno en la casa, los papás teníamos un poco el tahuante de poder enseñarles a los hijos muchas cosas, pero hoy en día, con la sociedad, como han cambiado las cosas, creo que es necesario de la casa explicarles el tamar, el enseñarles una cultura etílica, servirse una cerveza, un trago, el compartir con amigos, si van a manejar, que otro, el que no toma, que maneje, para evitarse problemas posteriores. Asimismo, el municipio está llevando a cabo diversas campañas, donde entrega consejos para poner en práctica el autocuidado, especialmente en lo que se refiere a estar atento con las pertenencias de cada uno y que busca principalmente que la comunidad participe activamente en las estrategias de prevención en conjunto con carabineros y la policía de investigaciones.